Poco y nada. Tenemos, la gente no viene porque tiene miedo de la enfermedad, que hay la propaganda de todos lados, que esto, que aquel, no viene la gente. La situación no está bien, está bien feo. ¿Cuánto por día más o menos ustedes logran hacer su ganancia, doña? Antes solíamos vender, ahora ni 100 mil guadaninos vendemos, perdemos que ganamos. Tiene su gasto también acerca de las mercaderías. Hay muchos gastos y hay muchas cosas, se sube, más días sube, sube y no baja. Lo que se sube no baja. ¿Usted qué tiene para ofrecerle a la gente para ir conociendo? ¿Qué tipo de cosas va a hacer? Nosotros cocinamos, somos cocineras, vendemos comida, vendemos chipa guazú, chipa, tallarín, de toda comida a la minuta. ¿Todos los días vienes? Todos los días venimos. ¿De qué hora se encuentran? Desde las 5 de la mañana nosotros ya estamos. ¿Y qué pasa con la comida? ¿Logran vender todo? ¿Y qué vamos a hacer? Comemos todo. ¿Qué perdemos? Ya te dije. ¿Perdemos qué ganamos? ¿Qué le pide a la gente que se vaya acercando también? Y pide ahora que nosotros pedimos a las autoridades que nos ayude, que nos vea, que no sea más propaganda, porque uno se anota y no porque tal cosa, no porque tiene que vender, es un chantaje lo que hace. Y yo, por mi parte, le pido que haga legal las cosas, no haga más falso, porque todo es falso. ¿En todo este tiempo alguien se acercó a alguna autoridad a hablar con usted? Ni va a venir, nadie no viene, nadie, nadie, ni uno siquiera. ¿Cuál es el movimiento por tu sector? ¿Cuánto registras por día? Registramos 60, 70, 80 mil máximo, así como dice la compañera. ¿Salva ya algo o no ayuda? No, nos salvamos y nuestro gasto es siempre 200, 150, nos salvamos. Lo que queda así, le llevamos a nuestra familia, a nuestro vecino, así para no perder todo, si no, perdemos todo. ¿Usted también todos los días viene, todos los días cocina? Todos los días también, sí, hasta los domingos. Sí. ¿Y cuándo es ya más o menos donde más se registra el movimiento de personas o es nula completamente durante toda la semana, los fines de semana tampoco? No, 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 es que vamos a decir, va a haber mucha gente y vamos a vender bien, ¿no? Depende mucho de la suerte. Depende de la suerte de cada uno, sí. ¿Usted decía un gasto también en el tema de las verduras, todo completo? Todo, sí, pérdidas totales. Nosotros venimos para no quedarnos en nuestra casa. No hay trabajo. No hay trabajo. Acá por lo menos nos entretenemos. ¿En algún momento tuvieron que cerrar el local? Claro que sí. Acá, ocho meses después yo vine a trabajar. ¿Ocho meses? Y en esos ocho meses no recibimos nada de las autoridades de las ayudas. Después nosotros hicimos la manifestación. Ahí recién nos dio unas bolsas de víveres, pero antes nada. ¿Esta misma situación se registra para todos? Claro que sí, para todos. Todos estamos iguales. Todos estamos iguales. ¿Ustedes necesitan a la gente también a que vayan acercándose? Sí, pero la gente tiene miedo, no quiere venir, dice que por la enfermedad, todo. Tengo, ahora hice empanadas seis, siete, y ese a ver de vendo, a veces no menos. Pero salvamos algo, porque no hay nada. ¿Cuánto por día más o menos usted logra recaudar en este lugar? Sí, hay muchas cosas, sí, apenas alcanzamos 100. Entonces, usted me estaba comentando acerca de que hacía siete, ocho empanadas, como máximo eso tiene en este lugar. No, yo a veces vendo dos, tres nomás. Es jodido ahora, no hay nada. Eso es que no sé, no sé qué pasó, porque no hay nada. ¿Usted, pero usted cuánto prepara las empanadas por día, doña? Y ahora estoy preparando ocho. Ocho empanadas. Esa es la cantidad que usted mantiene. Y sí, ese y dos, tres marinadas de carne, de pollo, así nomás. Y uno o dos sanguíes. Y comida sí que no hice nada, porque no se vende, pues, ¿para qué voy a hacer si no se vende nada? Y llevo todo en casa. También para conocer, ni los fines de semana, usted está los domingos, los sábados, por eso. Sí, los domingos sí hago bien, 140, 150. ¿Hay movimiento de personas, entonces, por eso está los domingos? Sí, los domingos sí hay. Por eso yo vengo, porque hay muchos que no vienen, pues. Y por eso yo vengo. ¿Desde qué hora más o menos se registra más movimiento los domingos, doña? Y las doce, doce y media, hasta las tres. ¿A la hora de comida? Sí, a la hora de comida. Sí, invitando a las personas a que se acerquen también. Y sí, invitamos a la gente que no tenga miedo para entrar acá. Sí, invitamos. ¿Por qué va a tener miedo para entrar acá? Porque estamos todos seguros, tenemos todos piletas, tenemos todos. Que venga la gente, pregunte los precios y le da nuestro precio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!